Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El ascenso en los contagios diarios no para en el estado, así como la pérdida de pacientes a causa de COVID-19. La entidad acumuló este martes 204 fallecimientos. Tan solo hoy los casos confirmados fueron 130 más, alcanzando así los 3.355 positivos en la entidad. De estos, 3.201 se contagiaron en el mismo estado. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud del Estado este martes, hay buenas noticias también, pues la entidad registra que ya se recuperaron 1.009 personas y se lleva un cúmulo de 2.652 descartados. En tan solo una semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana acumuló tres quejas en contra de policías por presunto abuso de autoridad, de las que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes, así lo informó el titular Samuel Ugalde García. Precisó que en dos casos la investigación se inició de manera oficiosa, una por el caso del Callejón de San Antonio y la otra de un operativo intermunicipal. La que resta se inició por la queja de un ciudadano que fue detenido en el alcoholímetro. Ugalde también informó que este 2020 la Secretaría de Seguridad no ha recibido ninguna recomendación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Durante los operativos que se aplican para hacer valer el ordenamiento federal y estatal durante la contingencia, resultaron 244 negocios inhabilitados, así como cierres de calles y la prohibición del uso de espacios públicos en Celaya. Desde que se dictó el cierre de negocios en abril y la reapertura de algunos giros desde el 1 de junio, personal de Protección Civil cumplió con la inhabilitación porque no cumplían con las normas sanitarias. Sin embargo, desde el pasado fin de semana se determinó abrir la circulación vehicular en la zona centro y solo aplicar el cierre de calles de 5 de la tarde a las 6.30 de la mañana. Adicionalmente, personal de Protección Civil reforzó la colocación de cintas de zona de riesgo en espacios públicos, dado que la apuesta anterior fue retirada por la gente. Todos los detalles los puedes consultar en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.